¡Hola, amigo! ¡Hola, negra! ¿Cómo te va? Buenas noches. Me va bárbaro. Siento que se me están como comiendo. Estás adelgazando demasiado, negra. No, no creas. ¿Cómo estás? Acá paramos. Muy bien, todo tiene un límite. ¿Cómo te va? Qué bueno que están ahí ustedes. Buenas noches. Te damos la bienvenida a tu programa de los sábados sobre dosis de TV aquí en C5N. ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche para estar en casa mirando tele con el invitado! ¡Uf! ¡Qué invitado! ¡Noche para aprender! ¡Qué noche para prestar atención! Porque viste que uno no le presta atención a todo el mundo. Yo, por lo menos, no. Es verdad. O tiene uno una atención un poco ahí como latente, ¿no? Que vas a venir. Sí, que vas a venir. Pero a este hombre hay que prestarle atención porque aprendés cuando habla. Claro que sí. Por supuesto. Y además, escucharlo es un placer. ¿Con quién estamos, negra? Estamos con el gran Felipe Piña. Felipe Piña. ¡Bravo! Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, Felipe. Un placer estar acá, la verdad. Gracias. La verdad que que vengas un sábado a compartirlo con nosotros está buenísimo y te lo agradecemos de corazón. Un placer. Lo comparte igual, parece. Nos contaba fuera de aire que lo comparte con nosotros, pero a la distancia. Gracias por hacerlo. Sí, sí. Lo vemos siempre con mi mujer. ¡Qué lindo! Gracias. Qué bueno. Y gracias a ustedes por estar esta noche. Recuerden el hashtag SDTV. Vamos a tener un día... Pasaron de todo. Esta semana fue heavy, ¿no? Una semana intensa para... Bueno, algo habitual, ¿no? En la Argentina, no sé si tenemos semanas tranquilas últimamente. Por Dios, mirá que estamos... Somos todo terreno. Uf. Los argentinos somos todo terreno. Las bancamos todas. Así es. Y empezamos, si te parece, negra, con algo que pasó el sábado, en realidad. El sábado por la tarde nos enteramos de la publicación de una carta de Cristina, una nueva carta de Cristina. En este caso, la carta de la vicepresidenta tenía que ver con un par de temas, ¿no? Con el asunto de la lapicera. ¿Quién tiene la lapicera? Estaban pesados porque quieren que ella resuelva todo el quilombo que ellos armaron. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Y qué piensa Cristina? ¿Y qué piensa Cristina? Qué ganas de contestarle, pero ¿con qué altura escribió una carta que después todo el mundo... No, estuvo... Claro. Todas las repercusiones de la semana y, bueno, los consejos de los que pidieron deuda ahora de cómo hacer para pagarla. Nos endeudaron. Nos metieron una deuda impagable y ahora nos dicen cómo tenemos que arreglarlo. Bueno, esto pasó seguramente más de una vez en la historia argentina, Felipe, pero enseguida lo comentamos, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Muy bien. ¿Lo vemos, te parece? Me encanta. Vamos. ¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa. Ah, ¿él empezó todo? Él tuvo la iniciativa. Supuestamente en el préstito se pidió para levantar pueblos en la frontera con el indio, para construir una red de agua, para fundar un banco y para construir el cuarto, ¿no? ¿Y en cambio qué se hizo con la plata? Y se levantaron coimas y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina. La toma de deuda externa como forma de crecimiento. Cristina Fernández de Kirchner, una carta que el título es de silencios y curiosidades, de leyes y responsabilidades. Y comienza la vicepresidenta de la nación diciendo hace ya varias semanas desde los medios de comunicación hegemónicos los sectores del poder real en la Argentina y creación, ¿no? También desde el Fondo Monetario Internacional y los brokers de Wall Street. Se especula con el silencio de la vicepresidenta. Cristina Kirchner en silencio. Cristina Fernández de Kirchner, sin hablar. Cristina en silencio. ¿Por qué ella no habló? También Cristina, está escondida. No hablaba. No hablaba. Está guardada. Cristina tiene la goma porque se borró en el peor momento. Se especula con el silencio de la vicepresidenta y su posición respecto de un posible acuerdo con el Fondo Monetario por 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario? No. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se quieran ir. ¿Por qué se quieran ir? Porque tenían miedo que vuelva al kirchnerismo. Quiero que quede claro, porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal. La plata del fondo la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se quieran ir, porque tenían miedo que vuelva al kirchnerismo. ¿Qué te parece, Vasco, cuando lees esta declaración? Quiero que está mal, la verdad está mal pensando. Realmente sorprende, la verdad sorprende. Pero hoy me asusta porque sabe que todo esto es una farsa. Nosotros no tenemos un problema de deuda. No, señores. La responsabilidad la tiene el gobierno. Y ella es vicepresidenta de este gobierno. ¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? Ahí se encargó de realzar justamente la tarea de Néstor Kirchner en la primera presidencia cuando cerró todo lo que era la deuda de Argentina con el fondo. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Llama para Rili, 2005. Dice, busi, vení porque vas a presenciar un hecho histórico. Voy a casa de gobierno. Néstor anuncia, no sé si no estaba el Vasco también, anuncia, es pegarle unos billetes al FMI y sacarse esa lacra que no te condicionen más. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI. A ver, yo fui parte de ese proceso histórico del que menciona la vicepresidenta. Resulta que, irresponsablemente, el gobierno anterior toma un disparate de plata y ahora dice, bueno, la balconea, no se hace encargo de nada. Déjense joder. Tenemos que pagarle al FMI 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se imaginaban que se pagaba esto? Por supuesto, si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros, nos hubiera dado crédito y, por supuesto, hubiéramos tenido mejores plazos. La manera vertiginosa en la que el gobierno nacional va tomando deuda. Es una herramienta transitoria. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. El mundo que sí confiaba en nosotros nos hubiera dado crédito. Te dice que ellos hubiesen tenido crédito y hubiesen pagado con los créditos que hubiesen tenido, cosa que es mentira, porque durante el gobierno de este impresentable, lo que hicieron en algún momento fue impedir tanto que en algún momento dijeron, listo, hasta acá llegamos, nos prestamos un centavo más y por eso fueron al fondo. Después de las dos pandemias, la de Macri y la del COVID, bueno, dejó una Argentina muy complicada. Está claro que el acuerdo al que llegamos con el FMI no va a entorpecer ni la recuperación económica ni la inclusión social. Envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países... ¡Dólares! 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 ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! Ruedad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Hoy, como marca la Constitución y la Ley 27.612, no es Cristina, son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia. Salió a responder ya una de las referentes de la oposición, la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que dijo? Mirá si no estarán en otra sintonía directamente. Estamos hablando de una situación de extrema gravedad que va a condicionar el crecimiento de la Argentina, que va a condicionar tu salario, la jubilación de tu viejo, de tu vieja, de tus abuelos, de tus abuelas, del presupuesto de salud pública, de educación pública, de seguridad, si querés hacer eje en ese tema. Bueno, Patricia Bullrich, ¿qué es lo que entiende de la carta? ¿Qué es el reconocimiento explícito y claro del enorme triunfo que tuvo la oposición? Esa es la conclusión a la que llegó. En primera instancia, de todas maneras, hay un detalle que hay que marcar y que deja, digamos, absolutamente desairado todo este invento del gobierno de que ganamos, ganamos. Dice Cristina, perdimos las elecciones. Lo dice ahí en un párrafo, la oposición ganó la elección. Cobarde, porque no se hace cargo en esta carta que pretendió ser ambigua, la ley, ni de la derrota, ni de los desastres del gobierno que integra. Tuvo que admitir, Cristina, de manera oficial, tanto que estaban forzados los argumentos, aunque dos semanas más tarde, ¿qué? Primero, la oposición había ganado las elecciones. Es el primer reconocimiento oficial, tiene razón Patricia Bullrich, no lo había dicho antes. No se hace cargo en esta carta, ni de la derrota. Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. ¿Por qué apunta contra la oposición? Bueno, básicamente porque ha tomado esa deuda que ahora está intentando renegociar el gobierno con el Fondo Monetario. Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente, me parece que es casi, casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Decidimos tomar la decisión de tomar financiamiento preventivo del fondo. La Argentina ha elegido no ir al fondo, ha elegido la vía gradualista vía endeudamiento en el mercado y no con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. Ahí está, ahí se da la carta. Ahora, en vivo, en vivo, la carta. Ahí está, con Dujovne, los besos. Muy bien. Recordemos que con el Fondo Monetario Internacional se tomó un préstamo que fue un récord histórico de 57 mil millones de dólares de los que se desembolsaron 45 mil millones de dólares, que no se utilizó para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Hubo una política en el gobierno de Mauricio Macri que vos integraste que permitió la fuga indiscriminada de divisas. ¿Mucho de la deuda que se tomó sirvió para eso? Cuando no tenés un orden macroeconómico, que fue lo que pasó, ese desorden macroeconómico genera esos comportamientos. O sea, que hubo un desorden macroeconómico que permitió la fuga de capitales. Entre otras cosas, sí, sí. Entre otras cosas, sí, sí. ¿Qué harías vos con el Fondo Monetario Internacional? Yo te digo lo que hubiera... Primero, nunca hubiera ido al fondo en el año 2018. No, bueno. Estamos. Esa es la tragedia de Macri. Porque además, los fondos obtenidos a morir se malversaron, reventaron esos fondos en el mercado de cambios para que todos aquellos que entraron con la bicicleta financiera a partir de 2016 se vayan del país. De vuelta a la misma historia. Es criminal lo que hicieron. Le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga esa evaluación. El FMI investigará el préstamo que le otorgó ese organismo al gobierno de Mauricio Macri. Martín Guzmán también había hablado varias veces sobre que se hagan cargo del tipo de préstamo que les dieron, que se hagan cargo de que fue para financiar una campaña electoral. El fondo es responsable también de lo que ocurre en la Argentina. Hay responsabilidad compartida. El fondo le prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. Lo admitió también Mauricio Claver Carón. Mauricio Claver Carón era el director por Trump en el Fondo Monetario en la época en que se dio ese crédito. Él mismo lo tramitó. Yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección es una cuestión. Si ellos lo mal manejaron y les terminó costando una elección no es problema nuestro dice Carone. O sea que bueno si era bien manejado ganaban la elección. Esa era la idea. La IBBC es un banco. Su objetivo no es controlar el conflicto sino controlar la renta que el conflicto produce. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda Mis amigos no me llaman y me siento sola Por estar enamorada de un banco y sola Me di cuenta que con vos estoy tocando Fondo Monetario Internacional Tus canciones son cafonas que te escuchen Mundo Fondo Monetario Internacional Fondo Monetario Internacional Esto de la mesiquita ya me tiene loca Bueno cuánta información Cuánta tela para cortar Claro y cuánta contradicción por otro lado cuánta gente cambiando de idea en el curso de dos años por ahí A mí me dio cuando hablan entre ellos se dirán che pero lo que dijimos hagámonos los boludos pero algo deben decirse o mandan Nico vos no terminarás siendo ministro de economía después y yendo al fondo No 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 quedate tranquilo pelado de ninguna manera Después no se ven como si nada mandamos acá no ha pasado nada qué fuerte Efectivamente Uy cuánta cosa Mucho Felipe ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde querés empezar? Por el principio ahí estábamos en algo que lo han hecho con Mario hablando de la primera deuda que se tomó en 1822 entre 1822 y 1824 con Rivadavia Está por cumplir 200 años la primera deuda externa argentina Supuestamente Qué contentos se van a poner ellos Sí, la van a celebrar Con la casa Paring Brothers de Londres Es muy interesante la previa que tiene que ver con todo lo que estamos viendo donde se debate en la legislatura si hay que pedir un préstamo externo y hay un par de diputados que son calles de Buenos Aires como Gascon por ejemplo que dice ¿Por qué vamos a pedir deuda externa si tenemos superávit? Y entonces el ministro Manuel José García de Rivadavia dice para entrar en el mercado financiero mundial Para entrar debiendo plata Exactamente Yo creo que acá hay una clave muy interesante que es a veces nos enojamos con la cosa de lo corto y hay algo más importante Todas las experiencias neoliberales que son la libertadora la dictadura el menemismo y el macrismo endeudaron a largo plazo con un objetivo mucho más importante que lo inmediato más allá de las cuestiones políticas de ganar una elección o no era la cosa de condicionar absolutamente al país una política económica que no pueda ser otra cosa que obedecer los planes del fondo Claro, eso también es una dependencia política a largo plazo Exactamente Es un plan a largo plazo como decía Rodolfo Walsh el plan de hambre a largo plazo donde a vos ya te condicionan y por más buena voluntad que tengas le pasó a Alfonsín en post dictadura por ejemplo la cuestión de que estás tan endeudado y tan apretado a establecer estas políticas que plantea el fondo la Argentina recordemos entra al fondo en 1957 56 al año a pocos meses de la libertadora Perón se había negado a ingresar al fondo el fondo se crea en 1944 los acuerdos de Bretton Woods que es un organismo internacional impuesto por Estados Unidos en el cambio de paradigma entre la libra y el dólar Estados Unidos empieza ahí a tener un peso más importante tiene poder de veto y entonces la Argentina empieza en el año 56 a aplicar estos programas del fondo que son siempre iguales es decir por un lado control salarial liberación de precios control impositivo con una idea muy interesante que es contener el consumo interno que la gente consuma menos se liberan divisas y esas divisas se pueden aplicar al pago de deuda esto es permanente ¿y en ese momento en que otros países lo habían hecho? lo hicieron en montones de países pero el último fue récord para Argentina el préstamo fue récord hubo un préstamo muy importante que se suele omitir que se le dio a De la Rúa que fue el megacanje poco antes del desastre que lo tramitó Cavallo que fueron 30 mil creo millones de dólares que fue muchísimo dinero que por supuesto no se pudo pagar tuvo que renegociarlo y este es un préstamo récord absolutamente ¿alguien los controla el fondo monetario? bueno esto es una cosa muy interesante que tampoco circula tanto la complicidad y la corresponsabilidad que son las cosas que están planteando ahora el fondo es corresponsable absolutamente por haber todo este dinero porque después te controlan después te controlan pero parece que en ese momento no hubo control en el momento de dar este préstamo si no se podía que iban a hacer de hecho van a hacer una revisión ahora y se va a anunciar la revisión digamos de la forma en la que se concedió este préstamo casualmente el 20 de diciembre 2021 se va a conocer ese informe exactamente 20 de diciembre día trágico el 20 aniversario del 2001 que bueno todos recordamos lo que pasó así que yo creo que es interesante esta idea de que la cosa es mucho más complicada y mucho más tremenda que es la idea de tomar deuda como un condicionante político no solamente como un salvataje o un salvavidas hay una cuestión ideológica en tomar deuda tanta deuda a largo plazo que te condiciona absolutamente y esto creo que es algo que tenemos que tener en cuenta bueno ahí se veía justamente la escena de Néstor Kirchner en el 2005 justamente eliminando ese condicionamiento lamentablemente por poco tiempo por poco tiempo pero vos lo decís también en algunos otros informes que yo he visto que la gente cree que depender del fondo monetario nos puede hacer convertir en Estados Unidos de ninguna manera realmente terminaríamos siendo más como India que como Estados Unidos no Estados Unidos tiene una ventaja sobre nosotros que emite dólares nosotros no emitimos dólares ahí ya tenés la gran diferencia y ese dato no es un dato menor así que yo creo que es interesante siempre ir un poquito más allá para eso hay que saber conocer y estudiar porque hablar sin saber hablamos todos por eso te tenemos hoy a vos acá muchas gracias pero podemos aprender todos escuchando vos también yo me anoté todo tengo muchas preguntas vamos todavía muy bien negra acordate vos también podés comentar el programa con el hashtag SDTV en nuestras redes ahora mismo y seguimos negra con mucho más vamos con el resumen de la semana porque tenemos el resumen hay un Larreta hay inmobiliaria Larreta agarrate que las tetas no se digo hay una inmobiliaria y no sabemos bueno si no hay una inmobiliaria lo que pronto dejaremos de ver es el río el río va a estar cada vez más tapado si lo íbamos prácticamente es cierto lo que tenemos que ver es Uruguay bueno pero para eso lo vamos a ver desde arriba de una torre si es que podemos comprarnos un departamento ahí eso por un lado vas a ver también bueno lo que pasó con el barco viste el crucero las fake news armar fake news para que la gente esté siempre desorientada no sepa que digamos esta situación de sembrar desidia incoherencia y más allá de esto igual no es el momento para tomarse un crucero yo no sé si me tomaría un crucero justo ahora hay gente que quiere no sería la mejor temporada de la verdad parece que no y la tenemos a una Pato Bullrich que pasó de no querer vacunar a nadie y de decir que teníamos que salir todos como estábamos a querer ahora que vayan casa por casa a golpear con la gerindita si están vacunados o no resumen número uno de la semana me suena redundante y en un punto me parece subestimarte la reta pedirte que no vendas lo que no te pertenece entiendo igual que tus amigos necesitan trabajar con vista al río porque les ayuda a pensar mejor más negocios inmobiliarios para más amigos pero a ver si paras un poquito no alcanzó ni las movilizaciones públicas ni la junta de firmas ni incluso las audiencias públicas históricas en la cantidad de participaciones en rechazo a lo que aprobó y la legislatura porteña con la mayoría que impuso el gobierno a la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta 36 votos para en primer lugar habilitar la venta de los terrenos de Costa Salguero además de eso se aprobó también la construcción de 11 torres de lujo Horacio Rodríguez Larreta y la fuerza que gobierna la ciudad sabe que está votando un proyecto que la ciudadanía rechaza lo saben porque por eso ponen las vallas en la puerta de la legislatura y acá como decían mis compañeros no pienso naturalizar ni acostumbrarme a que sesionemos en una legislatura vallada y lo saben y precisamente por eso esperaron a que termine la campaña para anunciar que iban a tratar estos proyectos entonces hay que hacerse cargo de que efectivamente la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta es la representación institucional de los grandes especuladores inmobiliarios y de esos poderes concentrados que en la ciudad quieren hacer negocios con las tierras que son públicas y ustedes señores y señoras legislan para facilitar esos negocios este proyecto no hubiese pasado si el radicalismo que responde a Martín Lustó no lo hubiese acompañado Larreta todo lo que puede comprar lo compra y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende solo entre Costa Salguera y Costanera Sur lo que se está privatizando o autorizando la privatización a partir de hoy se van a vender 100 hectáreas en 14 años del gobierno del Perón de la Ciudad de Buenos Aires se vendieron más de 500 hectáreas se pilotaron más de 500 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende me parece que en este sentido cabe recordar eso que claramente describía mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo el expresidente Mauricio Macri cuando para referirse al proyecto de la ex ciudad deportiva de Boca decía bueno ahí se van a hacer viviendas no para quienes las necesitan sino para quienes las pueden pagar escuchen por un barrio de lujo cerca de la reserva ecológica un proyecto de 70 hectáreas en la ex ciudad deportiva de Boca bueno una iniciativa de IRSA que parece que se está cayendo no no yo tengo esperanza que los legisladores la voten porque la verdad que eso genera trabajo es inversión es empleo de calidad desarrolla termina de desarrollar Puerto Madero ayuda a todo el mundo así que porque vas a parar iniciativas que construyan viviendas por más que sean viviendas no para la gente necesitar sino para otra gente que puede pagar por más que sean viviendas no para la gente necesitar sino para otra gente que puede pagar bueno ahí está la diferencia crucial entre ustedes y nosotros nosotros entendemos que la política y el gobernar tiene que ver con darle soluciones a aquellos a quienes el mercado no se las da en lugar de eso ustedes legislan para facilitar los negocios de aquellos que concentran el poder económico en nuestra ciudad y no para darle soluciones a los porteños y porteñas y lo saben el gobierno de Rodríguez Larreta funciona más como inmobiliaria que como un gobierno que trabaje de cara a las preocupaciones de la gente sumado a esto que la ciudad tiene un déficit histórico de espacios verdes siempre es una gran noticia siempre da mucha alegría el poder sumar más espacios verdes a la ciudad que seguimos necesitando aquí y en muchas otras zonas en la era Macri dos periodos de Macri más uno y medio de Larreta se entregaron 500 hectáreas de la ciudad a la especulación inmobiliaria 100 van a ser ahora o sea va a ser 600 en una ciudad que tiene de los peores índices de espacios verdes del mundo ir generando espacios verdes en la ciudad en una ciudad en donde Larreta te cuenta como espacio verde un macetero te cuentan los maceteros te cuentan las plazoletas y te cuentan los polideportivos a mí los bulevares ¿cómo puede ser que tengamos 4 metros cuadrados de espacio verde por porteño y porteño cuando deberíamos tener 12 o 14? dicen que tenemos 6 pero te cuentan a los cementerios ¿el cementerio se cuenta como espacio verde? sí, se cuenta como espacio verde y las plazoles es una cosa insólita no sabía, ¿eh? te juro que no sabía igual lo quiero chequear sí, chequearlo pero igual es eso llamemos a chequear bueno, me lo pasaron un informe si me equivoco pido disculpas me lo pasaron como informe pero, ¿por qué? porque ellos dicen que hay 4 si me equivoco pido disculpas pero la verdad es que me lo pasaron como un informe la gente mexicana son espacios si querés no construidos depende del cementerio son espacios que podés disfrutar como no, pero además hay plazoletas chequeenlos durante el 2022 esa ley que sancionamos con un gran acuerdo de la oposición va a estar vigente durante todo el año para permitirnos exteriorización de capitales la posibilidad de generar en cuentas especiales que se abren a esos efectos con el nombre de SECON un instrumento que permite que casi 3.500 o 4.000 millones de dólares se vuelquen a inversión privada para generar obra en el sector privado las noticias falsas o fake news son mentiras creadas con la apariencia de información creíble o verificada que buscan engañar y desorientar a los ciudadanos sobre hechos importantes llegó un crucero de África hubo aparentemente una confusión también al principio pero ahora detectaron dos casos positivos es así Gonzalo buenas tardes exactamente la frase es boluda este barco viene de Cabo Verde eso no es en África al parecer confundieron Cabo Verde como si fuese territorio asiático y lo africano como en realidad es por lo tanto esta confusión llevó a que dejen pasar el buque y amarrar en territorio argentino Cabo Verde lindo lindo es un lindo lugar ahí en Oceanía que en el interior en el interior de Córdoba que es Cabo Verde de otro país Córdoba el problema no es únicamente que las noticias falsas sean más populares que las reales sino que estimulan un fenómeno conocido como la post verdad lo que dijo en un tweet Carla Bisotti la información difundida sobre el crucero Ambur es falsa manifestó el buque dio aviso de un caso positivo se programó se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas todos fueron negativos incluyendo el del caso que supuestamente era positivo quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos estamos recibiendo los neuroderechos aquí se hace derecho pero los impactos de las tecnologías en nuestra personalidad en nuestra identidad en nuestro ámbito de reserva tiene que ser rediscutido y entre todos debatiremos estos impactos positivos y también los negativos de las neurociencias y las neurotecnologías en este siglo del entendimiento del cerebro fueron a los padrones a mirar quien no había votado y lo fueron a buscar casa por casa si, claro eso lo hicieron no tengo duda que lo hicieron no, no, lo hicieron si, si, lo sé yo lo sé en muchos distritos que lo hicieron ¿no pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? todo esto por una cuarentena que se transformó en una infectadura ¿no pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? se transformó en una infectadura nos quedamos con una vacuna que todavía no está aprobada ¿no pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? los que caranchean Patricia Bullrich por ejemplo expliquen por qué no compraron la vacuna de Pfizer pero si 4 millones de la China que inmuniza a media ¿no pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? aquí estamos con Patricia Bullrich la presidenta del PRO que está llegando a una cuadra del obelisco todas las banderas que de alguna manera representan la libertad ¿no pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? bueno qué tremendo tanta cosa era muy interesante ir viendo las caritas que ponías Felipe yo creo que hay algo muy interesante que recurrir a la contradicción de esta gente ya no tiene mucho sentido porque para ellos no tiene ningún costo político digamos dentro de su espacio político la contradicción no es un elemento negativo es algo constante y permanente y así como antes a un político se lo valoraba por la coherencia esto ya no pasa ¿no? era bueno un tipo que tiene una conducta se decía ¿no? esto no pasa pero al peronismo si se le pide coherencia se le pide claro a los movimientos progresistas se le pide coherencia honestidad cosa que no se le pide a esta gente ¿no? entonces yo creo que la insistencia a la contradicción que es evidente ¿no? no sé si ayuda mucho el tema es quién lo pide claro quién es el que pide coherencia de un lado y quién no la pide y con qué criterio y con qué derecho ¿no? pero bueno esto pasa esto pasa evidentemente ¿no? ahí la teníamos a Pato Bullrich que ahora no parece tener problemas con vacunas chinas ni con nada en particular pero está muy bien lo que dice Felipe porque si no buscan coherencia la gente que vota a no sé a Patricia Bullrich no quieren coherencia no no de ninguna manera lo que quieren es que no haya peronismo básicamente es un discurso de odio ¿no? el otro día murió una gran escritora Almudena Grande y los equivalentes a este espacio político en España que es Vox pusieron viviste odiando y moriste odiando ¿no? te moriste odiando una persona que es una escritora maravillosa Almudena ¿no? que habrán leído algo de ella y fíjate vos la despedida de este grupo político ¿no? que basa su política en el odio y el odio garpa un montón el odio es re fácil el odio y particularmente en momentos de crisis y en momentos pandémicos el odio es muy fácil de lograr y de motivar ¿no? que la gente odie pero hay mucha gente que está esperando debajo de las baldosas hay mucha gente que recibe ese odio obviamente y salen cual plantas a emergen por supuesto el que yo no puedo y el otro sí la envidia todo eso se explota desde ese lugar es histórico nada más que eso explotar eso ¿para qué? esa es la base política de estos movimientos porque vos fijate que hay una ausencia absoluta de propuestas políticas cuando vos preguntás ¿qué proponen en educación? ¿qué proponen en salud? hay una ausencia básicamente hay un fuerte antiperonismo o anti todo movimiento progresista que vaya presa Cristina ¿qué querés como política? que vayan presas trasladado a España esta chica Ayuso ganó diciendo comunismo libertad ¿no? la alcaldesa de Madrid comunismo comunismo hay una especie de repente hay un fantasma del comunismo que está persiguiendo a gente un fantasma recorre Europa entender tanto Felipe ¿te da esperanzas? me da las dos cosas por el momento me abruman tampoco me siento que entiendo tanto te abruma un poco y también te da bronca de que la gente tropiece con la misma piedra porque bueno también esto que veíamos de la capital es un gobierno plebiscitado votado y recontra votado del 2007 para acá ¿no? claro y a propósito de esto Felipe ¿en qué momento empieza a darle la espalda a Buenos Aires al río? ¿en qué momento empieza a privatizarse la costa? como estamos viendo pasa bueno cada vez más rápido ¿no? empezó muy fuertemente con la dictadura con la dictadura empieza con Cachatore empieza una política urbanística muy particular que es una política del cemento de quita de espacios verdes ¿no? fue muy fuerte eso que ahora bueno tiene este correlato tan fuerte de bueno hace poco se planteó esta situación de un edificio en una plaza la plaza Malaver ¿no? por suerte los vecinos se reunieron y la mujer estuvo con otros amigos ahí participando muy activamente y lograron frenarlo ¿no? imaginate ser un edificio en una plaza ¿no? pero se lo pasaron por el culo el problema es que cuando con estas votaciones ellos tienen mayoría propia claro y bueno ahí es muy difícil ahora es muy loco porque la cantidad de gente que tiene problema habitacional que no pueden alquilar que están dependiendo de que un dueño les suba la alquilera como le da gusto y sin embargo no hay como una residencia se siguen construyendo metros cuadrados en los que no vive nadie en los que nadie va a vivir gente que no que ni siquiera vas a poder alquilar es que increíblemente el enojo se canaliza por esas vías a veces ¿no? el enojo general se canaliza por esas vías que son las vías equivocadas generalmente porque es un voto que termina perjudicando al votante ¿no? en su vida cotidiana es algo curioso esto ¿no? que está pasando en muchos lugares del mundo no solamente acá la gente vota contra sus propios intereses contra sus propias necesidades contra sus propias necesidades con tal de creciendo que es un voto antipolítico es un voto anti ¿no? este bueno fenómenos como el de Milley por ejemplo que se dan como el voto rebelde podemos decir ¿no? en este contexto tan particular que estamos viviendo el voto de Lustó también me llama la atención bueno raro el voto de Lustó que va y viene como una vende toda la reta y después va y le vota lo que quiere la reta es raro si si también hay un socialista Roy Cortina si los socialistas saben exactamente lo que están haciendo saben lo que están votando y saben a donde van con ese voto y yo creo que es triste porque nos perjudicamos todos esta ciudad tan hermosa que es Buenos Aires que nos van tapando nos van quitando espacios verdes que son las ciudades con menos espacios verdes de América Latina ¿no? pero el cementerio porque no estás contando los cementerios claro hay unas plazoletitas preciosas que están figurando como espacio verde pero en paralelo es una ciudad que se promocionó como ciudad verde durante muchos años de los últimos que viene de espacios verdes que era un espacio bellísimo negra era un ejemplo era un ejemplo como viste bueno la plata tiene esa cosa maravillosa de ciudad planificada de tantas cuadras una plaza que fue una de las primeras ciudades planificadas de América Latina y es una belleza la plata tiene cantidades de plazas porque bueno cada tantas cuadras hay que tener un espacio verde vamos a pasar a otro tema que es muy difícil y que bueno esperado también muy esperado por mucha gente las feministas primero claro que sí porque comenzó esta semana el juicio por violación a Juan D'Artés un juicio muy particular por otro lado porque involucra a la justicia de tres países recordá que fue un hecho que sucedió en Nicaragua cuando era menor de edad Telma Fardín pero bueno es la justicia brasileña la que está actuando también en Brasil está D'Artés y por supuesto desde Argentina tenías la declaración de Telma Fardín e incluso desde otros países creo que Calurribello está en Italia ¿no? en Italia Dignity estaba en Italia en Italia así que vamos a ver un poco la historia de este juicio cómo comenzó y qué podemos esperar de aquí en adelante el juicio a Juan D'Artés se está desarrollando el juicio contra Juan D'Artés hoy como hace tres años y como durante todos estos años todas somos Telma Fardín que se animó a denunciar que se animó a contar la atrocidad por la que había pasado cuando era menor de edad me agarró la mano me hizo que lo tocara y me dijo mirá cómo me pones haciéndome sentir su erección yo seguía diciendo que no vos viste cuando un no es un sí para mí un no es un no es un no subió de encima mío y me penetró eso es violencia contra las mujeres juntos podemos frenarla mirá cómo me pones mirá cómo estoy mirá cómo me pones mirá cómo nos ponemos mirá cómo nos ponemos mirá cómo nos ponemos mirá cómo nos ponemos lo que pasa es que la gente me condenó de esta manera que se hizo la gente me condenó ¿cómo hago? ¿cómo hago para defenderme de esto? vos querías en mi vida ¿cómo te pones? mirá cómo me pones ¿cómo te pones? no nos callamos más estamos transformando un sistema que históricamente nos ha silenciado naturalizando el abuso la violencia y su impunidad ¿qué pensás? ¿cómo ves el feminismo hoy? bueno, lo veo como algo natural después de estos dos siglos de patriarcado es un ajuste al tiempo digamos que se discutan cosas que son tan obvias como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo o qué hacer con su vida que pase a ámbitos que no tienen nada que ver con la individualidad al nacer somos socializados para mirar al mundo con el ojo patriarcal ¿cómo hay que tratar? allá abajo derechitas, allá abajo limpien cocinen y cuidar a los hijos ¿y no le encontrás ningún mérito a la mujer? ¿no hay cosas que hacen mejor las mujeres que los hombres? da placer creo que parte del sistema es el discurso que construimos entre todos en los medios 16 añitos con este culito y... muy importante que los hombres comprendan cuánto pierden ¿no? por acatar el mandato de masculinidad que vos decís que es cuando un hombre ejerce violencia sobre una mujer en realidad está demostrándole algo a otro hombre está haciendo una exhibición o sea, una exhibición narcisista de lo que él consigue como hombre ante los ojos de los otros hombres gracias chicas vayan a trabajar vamos a mover el culito vamos mira lo que es oh ah no Mariano Mariano por favor ese ese tenía que verle pegado a ese ¿está dispuesto a mostrar algo? no mostré un peso mostré un peso no no mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle a todas las mujeres les gusta que les digan un piloco a aquellas que dicen que no que me ofenden no les creo nada no me puedo dar nada más lindo por mal que esté acompañada una grosería así que no sé que digan que lindo culo que tenemos para muchos de ustedes nuestra vida es algo así un botellino de la... gracias gracias que divino este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana pero por suerte cree que también yo estoy buena no puedo dar nada más lindo por mal que esté acompañada una grosería así que no sé que tengan que lindo culo que tenés pero está todo bien todos somos comunicadores tenemos la responsabilidad de deconstruirnos es posible o no estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy o sea y tenés derecho a estarlo claro no, yo no digo si tenés derecho o no fue su culpa se lo merecen se lo buscaron si lo padecen algo habrán hecho imperdonable la libertad es condenable viajaba sola salió muy tarde se viste muy provocativa no se hizo respetar ojo con esto de no ponerse tan sensible que tienen derecho a todo para decir mira es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro en manga corta tengo todo el derecho del mundo es sensato o no si seguimos pensando che tiene algo que ver la ropa no estamos entendiendo que no no es la ropa es la cultura machista donde vivimos las chicas piensan dos veces que se van a poner porque la verdad muchas veces viven aterradas gracias a Dios hay chicas que tienen la valentía suficiente para vestirse como se les canta el culo porque no podemos permitir que el miedo nos gane la jugada ¿no es cierto? exacto esto es cultural yo lo hago porque hoy pensaba porque quiero poder mirar a la cara a mis hijas y decirles hice todo lo que pude para que el mundo sea un poco mejor y más justo ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada no miró ningún espejo pero se siente todo guapa hoy ella se ha puesto color en las pestañas hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma te vas porque yo quiero que te vayas te vas porque yo quiero que te vayas o sea pero no es que te lo impongo o sea es por ahí una decisión más tuya que mía eso fue una sugerencia el hombre mezcla su carácter jurídico privilegiado su poder económico que es con toda frecuencia mayor que el de la mujer ejerce sobre ella un sentimiento que se parece más al del poseedor de una cosa que al que ha establecido un vínculo de afecto a la hora que yo quiero te detengo te detengo con ideas o sea no como físicamente te puedo dar como mi opinión sugerir yo sé que mi cariño te hace falta pero no es que te te sentís realizada por mi cariño es básicamente como que vos tenés tus proyectos y por ello es una partecita mi cariño nada algo no importante porque quieras o no yo soy tu dueño o sea no 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 eso es como una como una metáfora de mirá pase lo que pase realmente confío igual que se va a hacer justicia fue un cambio de paradigma total cuando vos hablaste en ese momento irrumpiste con tu historia y abriste quizás no solamente muchos corazones sino también muchas cabezas así que eso ya para mi es una ganancia a full para nosotras para todas totalmente yo creo que todos somos machistas incluso nosotras dos y que el feminismo es estar intentando todo el tiempo de reprogramar esas situaciones piensen algo lindo y dígaselo caramba quien fuera supositorio para esta malta papá escribe y tenía una idea de hacer una revista que no era la que yo quería la revista cambió dijo no esto no no esto no porque porque esto no va más no va más este humor con respecto a las mujeres exactamente es el cuarto libro que escribo entiendo entiendo estás aprendiendo se lo agrade está bueno tratamos de compartirlo y decir bueno estamos todos en la misma vamos a ver si podemos cambiar un poquito uno tiene que mirar con ojos del presente el pasado para dilucidar algunas cuestiones que nos ayudan a mejorar era resarpado corrado era resarpado si era resarpado un día lo mandé a la mierda no en serio si era re pendeja y él venía de uy te acordás de la primera vez que me viste pero por supuesto estabas en la fábrica ahí con todas tus compañeras gritándolas agitándolas estabas ahí agitando mentiroso no estaba agitando nada estaba diciéndoles que bueno tenían que tomar conciencia de sus derechos y él venía de el galán y se quiso zarpar y le puse los puntos que es ubicada eso yo soy ubicada el carro agorrado se te vio como muy natural diciéndolo si si no y muy muy pavo también muy canchero viste como un pibe que quiere ser canchero tigre locomotora toro salvaje las noqueas a las mujeres cualquiera que se te presente vos anoche llegaste y esta mujer rosuela se te hizo el edificio pero vos ahí estuviste como apurando con esa cosa seductora que tenés vos martini y terminó regalada ahí en el sofá yo soy despejada ¿cómo le vas a poner el carro agorrado? ¿cómo le voy a parar el carro agorrado? me estás reapretando no, no le dije así que déjalo en paz se empieza a estar laburando y vos te bueno, está bien eso porque vos está en tu cabeza ¿que vos le metés la lengua a una mina? ¿que te metió la lengua? me quiso meter la lengua boludo eh, muy bien agorrado ahí eh no, 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 no sos un zarpazo yo no voy a decir nada más y ahora cuando ves eso ¿qué sentís? no, no me gusta no, no me gusta el único movimiento que marcha en la dirección de, del cambio es el de las mujeres ¿cómo te sentís? de vuelta gracias Marina muy cansada eh y muy, muy contenta muy orgullosa de que hayamos podido no solo yo sino todas llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia del mundo hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie puede hacerte daño nadie puede hacerte daño hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto de ser llanto hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado ay que lindo vamos las pibas que lindo verlas ahí a todas las juntas que hermoso que hermoso impresionante bien que batalla la de Telma la verdad que si que valentía y como que laburo de construcción para nosotros después de tantos años de machismo a mi me impresionó mucho cuando yo escribí tres libros sobre historia de las mujeres y la verdad que es muy impresionante cuando te metes en la historia esta trayectoria de machismo de patriarcado que es este ya está tan tan metido adentro ¿no? entonces por ejemplo esta frase detrás de todo gran hombre hay una gran mujer ¿no? que está instalada entonces las historias se estudian a partir de los hombres que mujer estuvo con él quien la acompañó quien era la compañera mujeres protagonistas te cuesta encontrar ¿no? sin ese contexto sin el de digamos y por suerte hubo un montón y a mi me encantó poder rescatarlas ¿no? y bueno como bien dice el negro creo que cuando uno se quiere ubicar en la agenda progresista del mundo está en el movimiento de mujeres ¿no? claro porque le pegan al sistema donde más le duele que es el patriarcado porque de ahí parte todo ¿no? de ese modelo patriarcal parte de los modelos de explotación los modelos de humillación no solamente con la mujer sino con la niñez también ¿no? es muy fuerte es muy impresionante y la Argentina está dando un ejemplo al mundo ¿no? cuando viajaste te das cuenta como miran con mucho interés el movimiento feminista de Argentina que es uno de los más potentes del mundo y una legislación que está bueno relativamente avanzada también ¿no? exactamente que va acompañando y que vamos teniendo cada vez más derechos y bueno hay que hacerlos cumplir esa es otra cosa ¿no? a mí me preocupa la deconstrucción ¿cómo la hace el que no sabe cómo? la deconstrucción es algo no es algo fácil por eso la ESI la educación sexual es muy importante pero tiene que estar bien dada y tiene que estar con mis hijos no ¿eh? bueno viste claro que no les enseñe matemáticas tampoco salvamos vidas ayudamos a la felicidad ¿no? a la opción sexual que cada niño o niña niñez sienta y ayudamos a que nuestros hijos nos enseñen a nosotros también bueno que es una cosa maravillosa que nos pasa los que tenemos hijos relativamente chicos que es como te enseñan los hijos ¿no? y cosas que ellos tienen completamente ya adquiridas por ejemplo la cuestión de la diversidad sexual totalmente para ellos no es un tema para nada una niña o niña diferente en el aula es algo que lo incorporan es maravilloso ¿no? eso que se ha dado como evolución de la humanidad y que tenemos que aprovechar y como bien dice Juan aprender ahora ¿de dónde se aprende si vos por ejemplo estás en contra porque estás metido con orejeras y no querés ver otra parte del mundo y no tenés hijos chicos que estén yendo a la escuela es muy difícil ¿de dónde aprende un tipo que cree que no hizo nada malo y que encima juzga a las mujeres por qué se atreve una mina a juzgar a un hombre mira como me ponés bueno claro ese tipo ¿de quién aprende? ¿le enseñan? ¿cómo hacen? nadie le enseña nada nadie le puede enseñar nada nadie le enseña nada al contrario si vos ves los medios se repite un discurso machista los femicidios siguen siendo muy maltratados por la mayoría de los medios dónde estaba la chica que estaba haciendo qué relación tenía con la persona qué hacía hay un femicidio y ponen la foto más provocativa de la víctima es tremendo y eso lo vamos naturalizando la idea también de captar y de atrapar a la audiencia con eso con una imagen sexy tal vez de una mujer asesinada claro porque ahí viene el thriller ya no es una noticia es un thriller el morbo y donde la culpa siempre está en la víctima por eso el algo habrán hecho que fue el hermoso programa que hicimos que hicimos con Juan también es muy fuerte en la sociedad argentina no corresponde solamente a la dictadura esto de poner la carga en la víctima es algo muy argentino muy potente que tiene que ver con haber atravesado pero viene de la dictadura claro tantas dictaduras no solamente la del 76 pero ahí fue como el momento del algo habrán hecho donde te lo mereces claro cuando se pone esa foto de la víctima bueno también ahora hay otro punto como vimos en el informe andaba con una pollerita como era la ropa que tenía no no bueno esa cosa de investigar las redes sociales de la víctima y te lo publican en los diarios es una barbaridad otro punto que me parece interesante Felipe es lo que veíamos de Guido de Guido Casca revisándose el 20 años atrás claro efectivamente hay tipos que sí quieren aprender y ahora voy a esto a la mirada justamente del historiador ¿no? ¿cómo hacemos para juzgar el pasado? ¿no? el pasado de hace 20 años de hace 100 o de hace 3 siglos con la mirada actual ¿no? porque no queda nadie si uno se pone a juzgar o sea Martín no se casó con 13 años ¿cuánto tenía? sí bueno 14 pero era es otra época por eso te digo sí, sí claro y alguna gente no lo entiende y se enojan con él y era lo más normal porque las chicas se casaban a los 14 a los 14 claro porque la expectativa de vida era muy corta y porque inmediatamente con aquella idea de que la mujer estaba para parir había que tener hijos rápidamente sí, y los hombres tenían amantes digo, si vamos al caso también San Martín las tuvo sí, claro Rosa Campuzano claro y era lo más normal y bueno es un hombre claro, el hombre puede la mujer es muy puta pero vuelvo sobre mi pregunta quiero decir algo que me pareció ahora seguimos con eso pero lo que dice Rita Ciegato que es una genia es maravilloso lo que nos hemos perdido los hombres por defender el machismo lo que nos hemos perdido de disfrutar la paternidad claro es un tema de la madre son cosas de mujeres que cambien los pañales por ejemplo lo que nos hemos perdido en cuanto a un vínculo distinto con la mujer hace poder ser más sencillos los hombres no lloran la sensibilidad eso de enseñarle al pibito chiquito eh maricón que van a dar llorando que van a dar llorando maricón claro, bueno todas estas cosas que nos hemos perdido ESI, 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 ESI ESI es fundamental es lo fundamental para que los pibes y que tenga las horas que tenga que tener que no sea como una yapa y que esté bien dada interesante con compromiso estaba diciendo algo no, solamente esto Felipe de cómo hacer desde el punto de vista del historiador para no juzgar el pasado no, es que no se puede porque la gente de aquel momento no tenía estos parámetros claro las mujeres eran tremendamente machistas como lo eran los hombres eran víctimas y machistas como lo son ahora también claro o sea que yo creo que no tiene sentido usar ese parámetro actual para juzgar hechos de hace 200 años porque no queda nadie no se salva nadie pero eso es muy interesante cuando uno ve por ejemplo como Karl Marx juzgaba desfavorablemente a la rebelión en la India porque decía que el capitalismo le venía bien a la India para aprovechar pero eso tenía que ver con un contexto de época con que él también estaba impregnado con esa visión positivista racista un tipo de los más progresistas podríamos decir pero después de todo era europeo no escapaba al contexto y a ese pensamiento de época y eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de un momento lo traslada automáticamente porque no te queda nadie claro si no no queda nadie no se salva nadie exactamente y acá tenemos que salvarnos todos y poder salvar también a los que realmente hacen mucho para que este movimiento siga adelante y yo creo que eso es algo muy interesante cuando uno ve que hay buenas voluntades de construcción en las que estamos todos pero a quien no le gusta que le digan una grosería por la calle a Macri como se ve que no anduvo nunca en la calle a las 3 de la mañana en un barrio picante como se nota que ahí le faltó calle falta barrio falta barrio nos encanta las minas estar asustadísimas o siempre le dijo piropos a gente que le iba a decir que lindo a las 3 de la mañana cuando volvés a tu casa lo interesante es volver a lo que vos decías que es muy interesante que a la mujer no le interesa el sexo la mujer lo padece esta cosa que cuando una mujer se muestra interesada por el sexo es una puta es una puta claro entonces esto es tremendo es una locura es una locura no tenés que ser veciante como no vas a ser una mina deseante ahí está y ahí tenés en la historia la carga sobre la mujer la mujer es la que provoca al hombre la que lo lleva por el mal camino y la que le hace comer la manzana le hace comer la manzana también la mujer empezamos con Eva claro fíjate que Adán tuvo otra mujer que fue Lilith que fue antes que Eva que se le puso a la par porque a diferencia de Eva Lilith no nace de una costilla de Adán sino que nace del polvo igual que Adán y Lilith Lilith se le revela a Adán le cuestiona hasta la forma de hacer el amor porque él tiene que estar arriba de esa entonces la sacamos de la historia pero esa parte la editamos hay que sacarla esa parte ahí la tenés a Lilith y Lilith termina se toma el palo ¿a dónde se fue Lilith? queremos la vida de Lilith se va al mar rojo ajá y se dedica a enfiestarse a hacer este puta pero perdón ¿con quién? si no había más gente Felipe ahí aparecen los sucubos aparecen unos demonios ok y Lilith termina siendo una bruja maldita acá la mujer que se revela es una bruja maldita que tiene que ser quemada y la que decide vivir su sexualidad como quiere ahí está el problema por eso no la tenemos ni siquiera nombrada y otra cosa interesante es que Eva el gran pecado de Eva es la curiosidad claro no tiene que ser curiosa que es la madre de la ciencia le pasó a Pandora la primera mujer del mundo griego Pandora también abrió la caja y ahí salió los males del mundo la muerte pero quedó la esperanza interesante la esperanza quedó adentro de la caja en el fondo claro para que venga otra nena y después la salve ahí va pero bueno pero fíjate como la mujer es la creadora de la curiosidad en definitiva claro y del pecado el pecado y del pecado el deseo del conocimiento exactamente bien vamos a seguir con una mujer qué lindo y con un hombre gracias por venir me encanta que estés esta noche acá gracias salud Felipe hashtag SDTV para que sigas comentando el programa con nosotros ahora vamos a recuperar un momento del programa la cocina del gato le mandamos un beso grande que bien gato precioso que programón que hiciste al gato silvestre que tuvo su encuentro con una grande de nuestra canción y de nuestra cultura con Teresa Parodi y es hermoso el encuentro entre Teresa Parodi y Astor Piazzolla y lo que pasa ahí porque estamos hablando bueno de un no un porteño porque marplatense era Astor Piazzolla pero un representante del tango y una correntina una correntina con su acento con su acervo cultural y no spoilemos más dale dale mirámoslo es muy lindo poco a poco corriendo acá se produce Banco Provincia las perdecitas de Buenos Aires tienen ese que es Sebastián Barbuy que es mi productor es mi músico es mi todo es el que armó el último disco un disco muy lindo en el que está tu padre también sí fue muy lindo cuando llamé a tu padre para eso porque él atendió el celular y yo digo Juan Alberto Pineta sí quién es Amelita Baltar ah sí quién Amelita Baltar no y se separaba el celular y escuchaba que decía es Amelita Baltar le decía a alguien que no sé quién era te lo voy a contar te lo voy a contar ah nena ¿sabes qué? ¿sabes ver a qué? todavía vos no habías nacido y ya esa cosa que se produce en este Buenos Aires ya se producía por eso el poeta lo escribió pero sigue siendo una constante hoy las tardillitas de Buenos Aires tienen y dice ¿qué es eso? ¿viste? yo salgo como siempre por Arenales y lo de siempre en la calle y en mí cuando detrás de un árbol se aparece él la rara de penúltimo Lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus medio melón en la cabeza la raya de la camisa pintada en la piel dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís pero solo vos me ves porque los maniquíes me guiñan los semáforos me dan tres luces en este y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azaares vení que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte te regalo una banderita y te digo ya sé que soy pianta 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 no ves que va la luna rodando por callar que un curso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor vení bailar volar un día volviendo de la historia que me gustaba venir a pie sentí una cosa rarísima sentí una voz tipo golleneche que decía ya sé que estoy piantao 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 y yo vi eso y fui se lo conté a Piazor y se puso el loco era él y dice pero esto es una belleza seguime contando yo no tenía más para contar ya sé que estoy piantao 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 yo vivo a Buenos Aires venido de un bolivón la voz te vi tan triste vení volar sentí el loco que tengo para vos loco 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 cuando anocheca en tu ponteña soledad por la rinvera de tu sábana venderé con un poema y un trombón pa' desvelarte el corazón balada la tengo incorporada a mi vida como una parte de mí como podría ser un brazo un cacho de brazo una rodilla pero está más cerca del corazón loco 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 como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad ya va a ser que era la casa de Astro la casa de Astro sí él lo hizo con el piano él lo hizo con el piano estaba sentado en el piano y se le llenaron los ojos de lágrimas porque era un tipo de una emotividad brutal pero no la trasuntaba y como le dio vergüenza que yo lo veía llorar cerró el piano y me dice no puedo más qué barbaridad que estamos haciendo me digo sí es así y ahora vas a ver lo que va a pasar con el público salgamos a volar querida mía subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor del manicomio nos aplauden viva viva de Villa nos aplauden viva viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un barrocito bailador no sale a saludar a gente linda y loco perdullo qué sé yo provoco campanarios por la risa y al fin te miro y canto a media voz quédeme así pientao 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 te repate a esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca de locos así y volá volá conmigo ya vení volá y vení él decía que su música pretendía él que fuera escuchada en el 2000 y en el 3000 también y que eso eso lo iban a lograr en base a los jóvenes porque les gustaba la música de Astor créeme así pientao 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 abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení volá vení la ira ira viva viva loco él y lo cayó locos al fin los dos los dos locos 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 loco él y loca yo locos 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 a tocar allá y unos amigos le hablaron de mí y entonces me quiso escuchar. Yo estaba por hacer una pequeña gira por la... antes hice a Europa y necesitaba una voz, preferentemente si era mujer. Y bueno, entonces se armó una reunión y fui y le canté. Pero no le canté las canciones de él, canté canciones mías. Y a él le gustó mucho y me dijo que quería que cuando yo... yo venía a Buenos Aires ya con planes de vivir acá. Me dijo, cuando llegue, llámeme. Entonces lo llamo. Ah, me dice, qué bueno, vengase a mi casa. Y me voy a por la calle Libertador. Era un piso 13. Llego, porque te digo el piso 13, porque llego y no hay luz. Era 13. Era piso 13. Escuchame, y entonces yo me quedo abajo pensando, ¿y qué hago? Porque ni siquiera le podía tocar al portero. No había celular, nada. Entonces empecé a subir. Toco la puerta del servicio y me abre él con los perritos. Él tenía los perritos y estaba con Laura, la esposa. Y me dice, yo sabía que usted iba a subir por la jalera. Estaba segura porque usted es correntina, no se iba a echar acá. Entonces me dice, bueno, entré y canté. ¿Las canciones tuyas? No, no. ¿Cómo eran? ¿Las de él? ¿Las de él? Ah. A las para los locos, volaba para mi y me dijo, bueno, déjeme, yo la voy a estar llamando. Bueno, pensé, bueno, qué sé yo, lo que te dicen siempre. Me bajé, me fui a la casa de mis tíos donde yo paraba. Cuando estoy llegando a la casa de mis tíos, mi primo sale a la puerta, está abriendo el departamento para decirme, Teresa, Teresa, vení que Piazzolla te llama. Y me dijo, no, ¿cómo me va a llamar? Acabá de estar. No, vení, vení, que está en el teléfono. Entonces voy y era él. Y me dice, la felicito, va a cantar con Piazzolla. Es divino, es hermoso. Me hizo reír ahí ya, ¿no? Me dice, tómese un whisky en mi nombre. No me preguntó si yo tomaba whisky o no. Tómese un whisky en mi nombre. Creo que hay muy pocos padres hoy que hubieran hecho todo lo que hizo él, los esfuerzos para que yo estudiara. A mí no me mandó ningún psicoanalista, me daba unas viabas impresionantes y así aprendí a tocar. ¿Qué es psicoanalista? Y yo no, aprendí y ahora adoro la música gracias a él. Y yo tenía que cantar lo balado para un loco, entonces yo canto. Música todo. Y yo canto. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Bueno, así se reían todos los pocos. Y claro. ¿Y qué te dijo algo? Y yo digo, ¿por qué les reirán, no? ¿De qué están haciendo? Y entonces paro así asustada y me dice él, no, no puedo hacer un poco más por ti. Es muy lindo esa neve. ¿Qué bueno? Después fuimos a corriente, entonces yo, el teatro era, ¿no? Entonces voy, entre las cosas que cante, cantar Mendoza, bueno, entonces yo me voy y les toco el camarín, ¿viste? Y digo, maestro, José, acá si yo le digo, como usted me dijo, si hago por ti, me van a matar. Claro. No, hoy haga de Correntina. Todo bien, todo bien. Me dice él, bueno, fue muy lindo. Ya sé que estoy pianta, pianta o pianta, no ves que va la luna rodando por callao. Y un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila vení volar. Ya sé que estoy pianta o pianta o pianta. Bueno, ahí la tenías, ¿eh? A Teresa Parodi poniéndole un poco de litoral. Sí, pero yo no se equivocaba, dije yo, cuando me la vi nada más que a Melita Bartal, que ya la habíamos visto en el programa, pero es lindo volver a verlo. Sí, claro, siempre le damos revancha a Melita Baltar, a Horacio Ferrer, al polaco Goyeneche. Claro, hermoso. Es que nos emociona viéndolos de vuelta. Pero qué lindo ese toque litoraleño a la balada para un loco. Yodando, por callao. Hermosa historia. Y a propósito de historias, Felipe cuenta, entre muchas otras cosas que cuenta en su libro sobre Gardel, que es buenísimo, ese primer encuentro entre Gardel y Astor Piazzolla, un Astor niño, ¿no? Un Astor niño, estamos en Nueva York en 1933. Gardel le encantaba comer, le extrañaba la comida argentina, italiana, argentina. Y le diseñaba una familia argentina marplatense que la mamá cocina unos ravioles espectaculares. Estás invitada a comer a la casa. Y bueno, Gardel siempre iba con el guitarrista, porque sabía que lo invitaban para que cante también. Hay una anécdota muy chiquita, muy linda, que una señora aristócrata lo invita a comer a su casa. Le dice, venga a comer y traiga la guitarra también. Y Gardel le dice, señora, la guitarra no come. Bueno, va a comer a lo de los Piazzolla y le cuenta que el nene toca el bandoneón. Y entonces, a falta de guitarrista, se produce el dúo Gardel-Piazzolla. Nace ahí una amistad muy linda entre Carlitos y Astor, que tenía 13 años. El nene, pendejito. Exactamente, le hace de Cicero, le lo lleva a recorrer Nueva York, el traductor, qué sé yo. Pega muy buena onda y Carlitos lo hace participar en una película, que aparece como canillita vendiendo diarios, un bolo. Y lo invita a la gira latinoamericana, a la última gira, la gira trágica. Y después, en 1978, muchos años después, Astor escribe una carta a Carlitos, muy linda, un homenaje. Y dice, menos mal que no te acompañé, porque en vez de estar tocando el bandoneón, estaría tocando el arco. Y ahí nace, bueno, esos dos genios, que se cruzaron en Nueva York. Mirá que tenemos gente divina, yo se lo insisto, mirá que tenemos talentos. Y bueno, ahí tenías a tipos como Horacio Ferrell, a quien tuve el gusto entrevistar y charlar con él, un tipo extraordinario, un poeta del carajo. Ahora, qué increíble pensar que hubo una escena, hubo un dúo de Gardel y Piazzolla. Es maravilloso. Y lo vieron 4-5, lo vio la familia. La familia, nada más los 4-5 que estaban ahí, disfrutaron del dúo. ¿Cómo llegás a enterarte vos? ¿Cómo? ¿Cómo llegás a enterarte? ¿Recopilando información? Sí, bueno, hice este libro sobre el Gardel, que me encantó, que es un personaje hermoso, maravilloso, tipo... ¿Cuántos libros tenés vos ya, Felipe? 15. Uno más lindo que lo... Este es el último, Gardel es el último. Y fue un libro de pandemia, digamos. Ah, te metiste con todo de lleno. Ahora se viene en marzo, se viene otro, ¿no, Felipe? Se viene en marzo el libro de Historia de las Calles de Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué se llaman así las calles? ¡Ay, me encantó! Sí. Y bueno, hay mucha tela para acordar, ¿no? Unitarios, federales, peronistas, radicales... ¿Quiénes ganan? ¿Hay equilibrio en la Ciudad de Buenos Aires? No, no, completamente desequilibrado. Ah, sí, a favor de... Ganan los unitarios. Ganan los unitarios por goleadas, pero por goleadas. Pero por, te digo, 300 a 20. Claro. Es muy desigual. Y igual las mujeres siguen siendo pocas, ¿no? También, ¿no? Claro. En Puerto Madero están todas. Se les dio un barrio, pero no alcanza. Y algunas más, ¿no? Juana Zurdu y por ahí. Sí, pero... Sí, sí, es tremendo. Es que hay pocas. Felipe, ¿y hay alguna calle a la que le hayan puesto un nombre, pero medio con mala leche? No sé, porque es una calle corta, una calle que queda en algún lugar. Sí, sí, hay calles que son... Claro, como que son... Hay una muy interesante, que es Teniente Coronel Héctor Benigno Varela, que fue el fusilador de la Patagonia, que mató 1.500 piones rurales, el famoso libro de Osvaldo Bayer. Claro. Los vengadores de la Patagonia trágica. Y no le pusieron la calle, le pusieron un cantero lateral en las cañitas. Tiene un cantero lateral. El nombre es para un cantero. El fusilador de la Patagonia tiene un cantero lateral en las cañitas. Pero no debería tener ni un cantero. No, ni un cantero. ¿No? Yo creo que no. Me parece que no. Pero bueno, ahí todavía hay calles que subsisten, como Ramón Falcón, que es la segunda calle más larga de Buenos Aires, la más larga de Rivadavia. Hablábamos el señor de la deuda. La segunda, Ramón Falcón, que es la segunda calle más larga, que fue... Otro asesino. Un asesino, claro. Un asesino de trabajadores, que justamente, ¿te acordás que hicimos el episodio...? Pasamos por ahí, claro. Contamos la historia del asesinato de Falcón. Qué lindo volver a ver. Quiero volver a ver el programa de ustedes. Tenés que verlo, de tercera temporada, disponible. Está en YouTube. Quiero volver a un Macri procesado. Sí, le llegó finalmente el procesamiento. Noticia de la semana, procesado. Noticia de la semana, la gente se escuchó. Menos mal que la Nación Más estaba ahí para... No, decir... No les parece importante que un presidente constitucional haya espiado ilegalmente a familiares de las víctimas... No está demostrado que él estuviera con el vaso al lado de la oreja. Bueno, no hace falta. Viste que hay otras maneras de espiar, pero... Pero es espionaje, eso se preguntan los periodistas. Claro. Es espionaje. No, si no está James Bond, algunos no ven espionaje. Y aparte, otra cosa, por ejemplo, otra periodista, no sé si es periodista, Erkanosa, no le importa a nadie ahora lo de Lara San Juan. Bueno, 44 familias hay, ¿no? Que perdieron, además... Perdieron la chaveta, algunos. A sus seres queridos que estaban sirviendo a la patria, además, en el mar argentino. Vamos a ver la semana de Macri procesado. Y esto ocurre ahora. Mauricio Macri procesado en la causa que investiga las escuchas, la infiltración a los familiares de los 44 tripulantes de Lara San Juan. Vamos a ver toda la solidaridad que está recibiendo el expresidente. Persecución política, una suerte de loafer, ¿no? Pero al revés. Al revés. ¿No? Que el juez Bava haya querido generar una causa política al servicio del oficialismo. Yo digo que es una vergüenza institucional. Suena un poco exagerado esto, ¿no? Se da la sensación de que es una causa muy menor. Macri debe decir otra vez... Toda la solidaridad que está recibiendo el expresidente... ¡No! ¡Oh! El cálido beso del plomo. El procesamiento de Macri sin un solo dato. No hay un elemento en el texto. No hay una parte donde diga... Macri hizo esto y cometió tal o cual delito por tal cosa. Por lo tanto va a ser procesado. No existe eso en el texto. Es aberrante, ¿no? Es muy fuerte lo que le dice el juez Bava. Lo que le dice es que estos fueron órdenes directas de Mauricio Macri. Y te leo un textual. No solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la agencia Federal de Inteligencia y después la usó. No existe eso en el texto. Es aberrante. Dice el juez en un fallo de 175 páginas, muy vasto, con toda la prueba adjuntada en el fallo y explotada. No hay una parte donde diga Macri hizo esto y cometió tal o cual delito. Se pueden ver las fotos que desde la agencia Federal de Inteligencia infiltrados en manifestaciones les sacaban a los familiares que en Mar del Plata reclamaban por el paradero de sus seres queridos. No hubo privacidad en los mensajes, en las llamadas. No hubo privacidad nuestra en nuestro andar diario. ¿Qué necesidad o qué interés puede tener Macri en espiar a los familiares de Ara San Juan? Seamos realistas. ¿Para qué Macri va a querer espiar a los familiares de Ara San Juan? ¿Qué intenciones de política puede tener realmente? Familiares y allegados que recordemos, después del hundimiento del submarino Ara San Juan, durante la gestión de Macri en 2017, familiares y allegados de los marinos que desaparecieron, que fallecieron por la tragedia, se estaban organizando para hacer reclamos y hacer visibles justamente su protesta, su reclamo, el reclamo de que se esclarezca qué pasó con el submarino y por qué se hundió. ¿Para qué Macri iba a querer espiar a los familiares de Ara San Juan? ¿Qué intenciones de política puede tener realmente? Lo que surge del espionaje es que los espías que se infiltraban entre los familiares, después le llevaban a Macri, ¿qué le iban a preguntar a los familiares para que él tuviera preparada una respuesta? Que ese investigo se tenga que investigar, pero saquemos a Macri y el medio. Que ese investigo se tenga que investigar, pero saquemos a Macri y el medio. No puede ser que hayan sido espiados los familiares, los familiares siempre dijimos que él tenía responsabilidad en esta cuestión. Esto que está la causa, ¿no? Seguimientos, fotos. Hay que ver si eso conforma espionaje, ¿no? Hay que ver si eso conforma espionaje, ¿no? Una cosa es, che, fíjate a ver que dice, pinchale el teléfono a este para ver si están enojados con nosotros, qué sé yo. Pinchale el teléfono a este para ver si están enojados con nosotros, qué sé yo. Y otra cosa es, a mí me suena la palabra espionaje de una película que le van a sacar la información a ver si le vendieron a China o a Rusia. Si una pinchadora de teléfono no está ordenada por el juez, es un delito, ¿eh? Hay que ver si eso conforma espionaje, ¿no? Es tan desastrosa la defensa de Macri, que yo entiendo que salga Waldo Wolf a contestar, que Darío Nieto a contestar políticamente lo que hizo el juez Bava. Pero por lo menos deberíamos esperar del abogado de Mauricio Macri una respuesta jurídica con algún tipo de argumento lógico. Uno de los pocos que pudo hablar con el ingeniero Macri fue el doctor Lanuse. ¿Qué actitud tuvo cuando usted le comentó el procesamiento, doctor? Aclaro que no soy el títere de Macri, para títere ya tenemos tristemente a alguien en el país con alta magistratura. Pero hablé con Mauricio, me río, porque francamente... Perdón, está hablando del presidente, le dice títere al presidente, ¿no? Perdón, me lo interrumpí. Presidente Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Si él tiene que contestar políticamente, entonces, ¿quién va a hablar de todo esto? Me parece innecesario, insostenible que Macri ordene investigar, hacer la inteligencia a los familiares. Siempre en el análisis político y no jurídico. Siempre en el análisis político y no jurídico. El espionaje está probado. Justamente esta Cámara lo probó a través de un informe de la Comisión Bicameral. El juez da el informe de la Comisión de Inteligencia que maneja Moró como una verdad absoluta. A ver, Alfredo, ¿se entiende lo que estamos hablando o se estamos haciendo mucho lío? Sí, está claro. De todas maneras, a mí yo creo que hay que tener cuidado con algunos detalles. Es una humilde opinión, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener cuidado con algunos detalles. Es una humilde opinión, ¿no es cierto? Porque es también entrar en el juego de ese tipo de situaciones. Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted? ¿Considera que acá hay algo ilegal? ¿Al someterlo a este proceso? Te he dicho que es una persecución política que termina en esto que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Bava. Eso es mucho más incómodo para mí. Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia. ¿Una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan? Porque ni vos te lo crees. No, pero claro, o sea, en realidad eso es lo que dice la justicia, presidente. Por favor, por favor. Más allá de lo que diga, que no tiene nada que ver, que no sé yo, pero me encantó que no lo dejen salir del país a ese delincuente. Hay que ser muy hijo de puta, y perdonen que diga hijo de puta, para joder con una tragedia como el Lara San Juan, que finalmente a esta altura creo que no le importa a nadie. A esta altura creo que no le importa a nadie. Yo no lo vi al señor presidente dando la justicia, cuando vino acá vino vestido de fútbol, porque había ido a jugar, miéntame, había ido a jugar golf. Y mi hermana está explotada en el fondo del mar. A esta altura creo que no le importa a nadie. ¿Cuántos son los familiares que lo denuncian a Mauricio Macri? Bueno, yo le quiero decir que hay 44 compatriotas a 900 metros de profundidad. Que nos importa a la mayoría de los argentinos saber el final de esa historia. Es que ya llevo tiempo en el vacío más perverso, que yace demasiado, que desafío al universo. Estoy perdido y varado en un lugar inmenso, que otra vez me encuentro allí cada vez que lo pienso. Llorándole, llorándole, debajo del amor, llorándole, llorándole, mi mundo se acaba, llorándole, llorándole, debajo del amor. La verdad es que no se entiende, ¿no? Cómo a tantos colegas, o sí se entiende, pero bueno, que les parezca un tema menor que se utilice el aparato de inteligencia del Estado para espiar a familiares de víctimas de un desastre. No, no, no tiene ningún sentido. Sí, yo me gustaría dejar la política de lado en un momento y ponerlo como los seres humanos que somos, ¿no? Digamos, qué dolor que nos causa esto. A mí me conmovió mucho desde el principio lo que pasó con el era de San Juan. Y lo que más me importa es el sufrimiento de esta gente, de la que habla poca gente, ¿no? Está bueno que lo pongamos porque muy poca gente habla de los familiares, de los muertos, ¿no? Hay una especulación política ahí que es tremenda. Y lo de Macri sabemos que va a terminar en nada porque sabemos que él maneja la justicia como quiere. Pero me parece que lo que no nos podemos olvidar son de los 44 muertos, de la familia que sigue reclamando justicia. Y la verdad que poner en duda el dolor ajeno, ¿quiénes somos los...? ¿Quién es alguien para poner en duda el dolor ajeno? Y si importa o no importa una tragedia, lo cual es un oxímono, ¿no? Porque dice Viviana Canosa, hay que ser muy hijo de puta para usar una tragedia que no le importa a nadie. ¿Cómo es? Es muy raro, ¿no? Es raro que una tragedia no le importe a nadie, digamos, ¿no? Pero yo creo que, no sé, me parece muy... ¿Verdad que eso que decís que no va a pasar nada? Bueno, yo creo que él va a tratar de que no pase nada, ¿no? Y tiene poder para que no pase nada. La justicia está muy impregnada de este poder, del poder real de la Argentina que va más allá de los gobiernos, ¿no? Y tal vez son cosas difíciles de probar, por otro lado, ¿no? Claro. Responsabilidad política en este caso, ¿no? Sí, 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 claro. O si se puede llegar a encontrar, bueno, quienes se espiaron, ¿no? Sí, pero bueno, hay algunas pruebas, pero insisto con que queda fuera, ocupándonos estrictamente de lo judicial y la culpabilidad o no de Macri, queda fuera la memoria, ¿no? Que es tan importante de los 44 muertos y de todas esas familias que fueron humilladas, perseguidas, maltratadas, ninguneadas, ¿no? Pero cuando se los forrea, sí, a estos familiares, a estos dolientes, desde los medios, diciendo que no importan, que para cuidar nada más que una cuestión política, una imagen política, es volver a victimizarlos, volver a ponerlos en un lugar de... Como si a nadie le importara... Pero volvemos a lo mismo, negra. O sea, vuelven a aplicar la sospecha sobre la víctima. Claro. O sea, resulta ahora que los familiares tienen que demostrar un bill de dignidad. Es una cosa de locos, ¿no? Es de mente. Estamos en la locura. Yo creo que hay que ayudar a la gente a pensar que no entremos en la locura de ponernos a sospechar de los familiares, ¿no? Digamos, por favor. ¿Qué otro interés podrían tener? ¿A dónde vamos a parar? Más que la justicia, ¿no? Claro, suponete que te moleste que a este tipo lo procesen, pero no te metas con los familiares, que son las víctimas de todo esto. Ya nos da todo igual. Claro. Mantengamos por lo menos el principio de humanidad. O sea, no dejemos de ser seres humanos, por favor, porque estamos ya entrando en un delirio, ¿no? O sea, resulta que los 44 son los culpables, en definitiva. ¿Cómo es la cosa? Estamos en un estado de locura peligrosa, me parece a mí, ¿no? Hay que apagar la tele, no hay que mirar... A nosotros no, a nosotros no, a nosotros no. Era un chiste, era un chiste. Ni ahora ni después, porque después viene mi programa. A las 11. Exactamente. En la televisión pública estás haciendo un programa con un nombre hermoso, Felipe. Sí, la verdad que sí, Archivo General de la Emoción. Que rescatamos la importancia de la emoción en la memoria, ¿no? Porque cuando nos acordamos de un momento, nos acordamos de una película, de un perfume, de un noviazgo, de un amor, de qué película nos gustaba, qué libro estábamos leyendo. A eso apela, por supuesto, sin dejar de lado los grandes hechos políticos y históricos del momento. Y tomamos años, hoy es el 73, por ejemplo, un año grosso. Me tocó difícil. Pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, hablamos de Papá Corazón, hablamos de polémica en el bar, de Ángel, que es el tema de los Rollins de ese año, bueno. Y tantas otras cosas que pasaron, y sin olvidarnos de lo que pasaba políticamente, históricamente. ¿Sabés lo que me encantó? Lo que vi en YouTube, unos capítulos que tenés, como son 10 capítulos. Ver la historia. ¡Qué maravilla eso! Eso fue una cosa muy linda que hicimos para Canal Encuentro en 2015, y que lo más lindo que pasa es que me llegan montones de mail y de mensajes de gente que aprobó examen estudiando. ¡Es que es maravilloso! Es maravilloso, véanlo. Es muy lindo porque son clases de historia ilustradas con actores, con mucho material de archivo. Llama a ver la historia, está en YouTube, lo pueden ver. Cosas divinas hiciste. Todo el tiempo que deseas algo, es siempre algo nuevo, divertido. Y es lindo, la verdad que hemos hecho cosas lindas, por suerte, posterior a la suerte poder hacerla, ¿no? Qué bueno para mostrar la historia desde otro lugar. Y a propósito de historia, vamos a ver en la siguiente sección, que es en realidad sobredosis de entrevistas. Ah, no, es cierto, perdón. Sobredosis de entrevistas, y justamente hay un pibe. Ah, no, el nuevo piña. De historia sabe un montón, y vas a ver lo orgullosa que se pone la maestra. Es sobredosis de entrevistas. Actorazo, conductor de todo por dos pesos. Sí. Maestro. Hinchas de Racing, el señor Diego Capusotto. Bravo, bravo. Bravo. Me estoy gozado. ¿Qué pasa? ¿Qué conduzca él, parcial? ¿A quién? Gracias, Gustavo Lutero, por el espacio. Dejame decirte, Gustavo, que ya saqué y está a la venta mi línea de lentes Capusotto. ¿Querés verguita? Lo vas a ver con los lentes Capusotto. Y ojo, no se atore, alfajores, escoltores. Los mejores... ¡Qué conductor, Marcelo! Un momento, gracias. Gracias, Gustavo, por el espacio que me das. Bajame la música, la puta que te parís. Los mejores jamones. Jamones, Salomones. Déjame decirte, Marcelo Gustavo Lutero, que sale también Sol Negro, de las producciones de Ideas del Satur. ¿Deas del Satur? En otro lunes, a las 23 horas, en otro canal. Muy lindo, un elenco que usted, señora, se va a quedar de ojete cuando lo vea. Gracias. Venía bien. Gracias. Tío, Capusotto, Marcelo. Bueno, buen día, una alegría tenerte acá. Igualmente, Matías. Ustedes siempre han demostrado en los 20 y pico años de Showmatch que son un grupo muy unido. Y esto, tal vez, que no sepas en qué situación está Larry, o digo, ustedes no son también... No tienen camadería como si alguien está en bolas en el laburo, tratar de pensar un proyecto entre ustedes y que no esté trabajando con el Mago Rey. ¿No piensan también...? No entiendo, es una pregunta. No, sí, lo que quiero decir, digo, no podés pensar, tal vez, en tirar un centro, pensar un proyecto, en armar alguna obra de teatro o algo para que los que están en bolas y en laburo puedan hacer algo durante el año que Marcelo dice, no quiero hacer nada. Matías es como solidario, ¿no? Se refiere a eso. No entiendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Un chiste? No sé cuál es tu incomodidad, digo, te estoy preguntando si no pueden pensar en hacer una obra... No, me sale con la incomodidad la pregunta, no entiendo. ¿Y por qué te estás enojando? Yo no sé qué... No me estoy enojando, estoy sorprendido de la ineficacia que estás teniendo para preguntar. No, 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 te lo digo en serio, digo... Bueno, sí. Pero, es que a lo mejor no entendés la pregunta, me parece que no es tan grave la pregunta. No, fue clarísima, no, fue clarísima la pregunta, pero no entiendo... No tiene mala intención, no, de ninguna manera. ¿Vos qué querés que yo le pase una mensualidad a Larry DeClay? ¿Querés que va...? No entiendo, no, no, no. Pero si vos tenés una línea de conducta en cuanto al programa. Sí, claro. Pasé a este una línea de conducta durante el programa. Salta, Matías, al cual te estimo y vos confundís siempre la amistad. Vos pensás que porque te mando dos tweets o nos saludamos en los pasillos y nos abrazamos y nos hacemos amigos, podés preguntar a lo que se te canten las pelotas. Y no es así. Te estoy diciendo, bueno, si te incomoda, disculpame, te pregunté algo... No, no, que me recontra incomoda, me recontra incomoda, porque no lo espero de vos. Es muy incómoda la situación, no sé... No, 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 no. Me voy yo, me voy yo. No, 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 no. No seas boludo, que me reconozco hace muchos años. Te quise preguntar. Se va a poner a llorar, José María. No, no, no. José María está lagrimeando, Matías. No, Matías. No, Matías, vos del equipo, Matías, es una colita para ti. Te adoramos, Matías. Te conozco muchísimo, boludo. ¡Me hiciste ignorar! ¡Ali me va a pasar! 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 ¡Casius! Ali, este joven joven es Hugo Gatti's son y es llamado Hugo Gatti's, nuestro go-keeper ¿Por qué es el chico tan hermoso? ¿Por qué era tan feo el chico tan hermoso? Y es llamado después de ti Sí, es llamado Casius y... ¡Tiene mucha energía! Tiene mucha energía Mirá como le juega a la nena un papá enternece a cualquier mujer Bueno, los vi bailar disfrutó mucho Mike mucho, muchísimo disfrutó, se divirtió Yo le quiero también decir esas palabras porque pienso que son muchos y con razón los homenajes que se lo rindieron y se lo seguirán rindiendo lo recuerdo a Ringo Bonavena pero tal vez ninguno hizo tanta justicia con él ni provino de tan alta autoridad en esta actividad como este que habíamos escuchado Bueno, vamos a decir que... La pelea del año ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Pegá, pegá, pegá, pegá! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Bueno, creo que no podemos pedir más como pelea para terminar este programa, ¿no es cierto? Vamos a estar dialogando ahora en unos segundos con Lourdes, que es maestra de escuela primaria de la escuela número 28 y con Camila y con Hernán que son alumnos de cuarto y quinto grado ¿Qué les enseñan el 25 de mayo? ¿Qué significa? Eso sería una pregunta medio complicada porque hay mucha forma de responder A ver... Hay mucha forma de responder primero porque son dos preguntas que no se enseñan y qué significan La historia no se tiene que fijar solo en los próceres también se tiene que fijar que había gente en la plaza que estaba apoyando que estaba en French y Beruti que... que no todos los próceres son como serían buenos o son... o son los mejores que ayudan que quieren la libertad porque por ejemplo estaba Saavedra Sí que todo el mundo dice el general Saavedra que con los patricios ayudó Sí a que no se formara la junta que intentaron formar el 22 de mayo pero en realidad lo que a mi concierne Saavedra lo que quería era seguir en el poder ¿Ah sí? porque pasó de estar de ser el jefe de los patricios al mando del virrey a traicionar al virrey para... cuando se dio cuenta que venía un nuevo gobierno a estar presidente de ese nuevo gobierno ¡Qué típico! Sí, la verdad que... ¡Qué típico! ¡Qué típico! Qué lástima que se fue el historiador este que estuvo antes viste Daniel Balmaceda porque si no... ¿Y algo más? La línea de Moreno Sí ¿A vos te gustaba Moreno? Eh... Sí... no sólo porque... trabajara mucho y porque era como el líder de la revolución porque era el con más ideales sino porque supo como trasladar las ideas que se usaron en la revolución de mayo de... digo en la revolución francesa ¿Ah sí? Supo trasladar las ideas de Robespierre, Danton... ¿Ah sí? y todos... hasta la revolución de mayo muy bien brillante y el tema este y por qué estamos recordando hoy que es un poco la... la fundación del país de... de la patria No sólo del país porque la fundación del país me parece que se dio más para el 9 de julio cuando logramos ganar las batallas de independencia y esto fue como el comienzo Sí el comienzo de la rebelión contra España y de la... o sea de hacer una república esa palabra que se inventó en Francia allá al inventar Robespierre y Danton Sí esa palabra república es lo que intentaban Moreno, Belgrano, Castelli, Paso Bueno vamos a hablar un poquito con la... con la maestra eh... a ver que... que dice la maestra y cómo se enseña y se enseña un poquito No, un orgullo para... para la escuela pública sobre todo en el marco de... de lo vapuleada que está Sí y que estamos los docentes en general la verdad que me siento muy orgullosa de tener este... dos niños este... así con estas características y... bueno, un orgullo para la escuela pública ¡Ay! ¡Qué emoción la de la maestra! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! ¡Qué groso Hernán! ¡Qué grosa la maestra! ¡Qué maravilla la escuela pública! ¡Qué maravilla! que sostiene esto, ¿no? que siempre digo que es como la... la primera trinchera contra la barbarie pero la barbarie entendida con el... no en el sentido de Sarmiento, ¿no? la ignorancia la ignorancia que es la barbarie, ¿no? lo que nos imponen mediáticamente y cómo la escuela pública resiste a todo esto, ¿no? y qué interesante los maestros el trabajo que hacen porque hay que hacer un gran laburo para que te interese una materia para enamorarte de algo... de lo que sabe ese chico y el compromiso de un docente, claramente el compromiso del docente es que yo creo que bueno yo tengo la suerte de haber ejercido la docencia muchísimos años y es la profesión más hermosa que hay, ¿no? esta cosa de cuando cuando ves que del otro lado lo que despertás no es una repetición sino una elaboración propia incluso contra lo que vos pensás porque lo más lindo una de las cosas que uno te enseña la docencia es la generosidad, ¿no? pero lo digo sin ninguna ninguna demagogia, ¿no? sino que lo que te pasa cuando ves que el otro está pensando autónomamente es una epifanía es una maravilla, ¿no? claro es decir del otro lado un pensamiento original a partir de lo que estuviste charlando y claramente es una relación de a dos de a treinta de lo que sea se da ahora en la escuela digamos me parece que los maestros perdieron un poco esto porque no todos los alumnos viste esta cosa de no dar pelota de no darse cuenta del sacrificio de la otra persona de tratar de que vos le entiendas no es tan fácil fueron dos años muy difíciles fueron dos años difíciles la pandemia complicó mucho esto evidentemente, ¿no? por eso creo que también hay un necesario cambio del modelo educativo claro en eso y donde tenemos que tener siempre claro que los protagonistas son los alumnos nosotros somos agentes los docentes somos agentes pero esta idea de que uno habla el otro escucha el otro aprende ¿no? este, qué sé yo cosa que decía Piaget este, cuando enseñas algo perdés la le perdés la oportunidad al otro que descubra algo, ¿no? claro y qué lindo hacerlo juntos no decirle esto es así si no, mirá vamos a ver cómo es veíamos en otra entrevista Felipe a Muhammad Ali y su paso por Argentina maravilloso yo la verdad que no lo tenía presente para nada un hermoso momento con el hijo de Gatti con Lucas Cassius ¿no? que llevaba su nombre su nombre de nacimiento estaba Cherkis Vialo ahí también y Mónica también abriendo caminos como mujer haciendo en los medios grandes cosas y tenías algo muy lindo que dijo Muhammad Ali bueno, yo soy fanático de Muhammad Ali me parece un tipo sobre todo el pensador Muhammad Ali bueno, un gran boxeador también de los mejores de la historia el más grande probablemente todos los tiempos pero el tipo decía en una entrevista muy interesante hablando del racismo fíjense hasta qué niveles llega el racismo como el caso de Tarzán dice, ¿no? Tarzán es un blanco que cae a la selva se transforma en el único ser humano que puede hablar con los monos habiendo vivido generaciones de miles de años de africanos que no pudieron conectarse pero llegan no se pudieron conectarse ellos no pudieron tuvo que venir un blanco llega Tarzán y charla con los monos con pocas palabras pero habla con ellos y además es el rey de los monos cuidado con eso, ¿no? y es el rey claro y es el rey de los monos es genial y aparte qué personalidad parte del tipo aparte de un excelente y aparte esta capacidad didáctica porque esto que él cuenta inmediatamente lo entienden todos todos es fantástico pero eso no se tiene eso no lo tiene todo el mundo no, no, es un don es un don es un don y aparte de estar con un nene en un estudio de televisión y que te miren a vos y no al nene aparte eso, ¿no? y que el nene se enganche con vos cuando acaba de conocerte además absolutamente y él re empático con el nene re eso también habla bien de él claro una hermosura un genio un abrazo grande para Hernán que es un genio que estaba hablando de historia el nene divino que bueno que ya debe tener 20 años porque lo que veíamos que era del 2011 ¿qué estará haciendo ahora? ¿qué estarás haciendo Hernán? lo que debes saber qué buena pregunta lo que debes saber aparte la capacidad de atención donde le decía le contestaba al periodista las dos partes de la pregunta sí, sí o sea, una cosa extraordinaria mucha concentración en lo que dice el otro total no lo que voy a decir yo nada más ahí tenés un gran problema de este tiempo se trata de eso se trata de eso hay alguien que te queremos mostrar ahora una persona que se ha ocupado mucho de la historia que capaz que te interesa ver bueno que sos vos mismo es el momento es el momento de Felipe Piña en Sobredosis de TV cómo no ¿siempre tuviste claro que ibas a ser historiador desde la escuela? más o menos yo quería ser veterinario y después no estarías ¿sabes por qué? porque estaba muy copado con la serie Daxari 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 con la actuación estela de Marshall Thompson Clarence del León Disco Daxari ¿se acuerdas? y después arqueólogo y mi viejo me dijeron no hay guita no alcanza para hace algo que sirva arqueólogo y después tuve en el segundo año del Colegio Nacional número 6 a una pésima profesora de historia que me hizo muy bien porque yo pensaba como muchos compañeros que estábamos en ese curso del segundo año que había otra historia que seguramente esta señora contaba una que no era y que había que buscar otra entonces empecé a leer por mi cuenta y como muchos y encontré gente muy interesante de historia argentina otras miradas digamos Felipe nunca te preguntaste como se preguntaron miles de argentinos que hubiese sido de este país si los ingleses ganaban las invasiones en 1806 muchos piensan que Argentina sería algo así como como Australia como Canadá incluso como Estados Unidos que se potencia y vos que pensás y yo conociendo la clase dirigente argentina y su historia más bien algo así como la India o Bangladesh y siguiendo un poco la ruta del dinero de las invasiones inglesas fuimos al banco de Londres a buscar el asiento y que pasó con nuestra plata un millón doscientos mil pesos plata los ingleses se lo tomaron muy en serio terminó siendo una especie de conflicto diplomático una vez que sacan la plata allá ¿dónde la llevan? bueno lo pasean por las calles de Londres en ocho carros tirados por seis caballos adornados con cintas azules imaginate una banda toca el rule britannia el gop 6 de king pasan por el almirantago se detienen ahí un ratito se detienen ahí un ratito semejant square polmol ahora la gente fue un desfile ve pasear todo ese dinero pero saben que es plata robada sí, pero parece que a muchos no les importaba la historia tiene que ver con nosotros es como el espejo retrovisor de un auto ¿sabes cuál es la diferencia de la campaña del desierto en la Argentina de la conquista del oeste en los Estados Unidos? no, ni idea norteamericanos que le quitan la tierra a los indios eran familias pobres que pasaron hambre que habían sido desplazados de las ciudades que se sentaban donde podían ellos conquistaban la tierra y en todo caso recubrían el ejército ah, entiendo claro cambio acá en la Argentina la iniciativa era el gobierno pero la ejecutaba el ejército era como un plan oficial sí, era un plan oficial cuyo principal muevo era el dinero ¿no? es decir, la campaña fue financiada por lo que se iban a quedar con las tierras ¿cómo es eso? bueno, que el gobierno adelantándose a los oscuros negocios del futuro vendía la tierra antes de que fuera ocupada los libros de la historia argentina los mapuches no están no se habla de mapuches se habla de araucanos chilenos el hecho de que sean inmigrantes no les quita mérito al contrario claro pero de la etnia mapuche no hay referencias en la historia argentina lo respeto pero no tienen que reclamarnos ningún territorio el reclamo de la tierra no ¿comincidís con esto Felipe? no, para nada no, primero porque en el momento que se produce la araucanización no existía ni Chile ni Argentina digamos eso ocurre en el siglo XVI y además creo que si vamos a hablar de reclamo de tierras habría que ver también qué legitimidad tiene Benetton ¿no? que es un extranjero sin duda es una persona totalmente extranjera no hay discusión que es extranjero de esas 900 mil hectáreas ¿no? sí, hay que ver ¿no? cómo las compró y qué elementos tenemos para decir que son de él ¿no? entonces creo que hay que dar la discusión en esos términos el concepto de propiedad y de tierra comunal que tenían los araucanos de Chile que después pasaron a Argentina la cordillera no era un límite era parte de todo un sistema un hombre Manuel Belgrano decía que la mujer tenía que ser educada y también estaba en condiciones de educar que tenía las mismas capacidades que el hombre esto era absolutamente revolucionario ¿no? ¿cuáles fueron los factores que generaron que nosotras las mujeres debamos dudar de los derechos humanos que pregonaban incluirnos si es que alguna vez ese genérico hombres se trató realmente de hombres y mujeres es complejo eso porque ya tenés un antecedente histórico que fue la proclamación de los derechos del hombre en París ¿no? donde hubo una mujer llamada Olimpia de Goyes que dijo estos derechos del hombre son para los varones no son para la humanidad ¿no? entonces ella proclamó los derechos de la mujer y la ciudadana entendiendo claramente que ya esa declaración de los derechos del hombre no era universal ni era para toda la humanidad sino que era para los varones y yo creo que hubo una concepción muy fuerte de eso hasta muy entrado del siglo XX efectivamente se sigue hablando del hombre los derechos del hombre las cosas del hombre y no creo que sea inocente y no creo que ese hombre incluya a las mujeres en general ¿no? parece que sí hay una deuda muy fuerte en esa cuestión todavía de esa calificación ¿no? para poder avanzar hay que mirar hacia atrás que peligros tenemos detrás ¿qué estamos buscando Felipe? la prueba material del legado más importante de Rivadavia nuestra primera deuda externa ¿ah? ¿él empezó todo? él tuvo la iniciativa supuestamente en el préstito se pidió para levantar pueblos en la frontera con el indio para construir una red de agua para fundar un banco y para construir el cuarto ¿no? ¿y en cambio qué se hizo con la plata? y se levantaron coimas y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina la toma de deuda externa como forma de crecimiento por supuesto que no podemos manejar mirando permanentemente lo que está detrás pero es imprescindible tener esa referencia para ir hacia adelante la grieta siempre existe no siempre azul y colorado la grieta es una porquería porque la grieta que se puso de moda hace poco tiempo es una porquería porque nos hace creer que yo no puedo sentarme con mi primo o alguien que piense a comer un asado ¿entendés? soy un pelotudo si no puedo hacer eso somos dos boludos digamos y no puedo sentarme con una persona a comer o a tomar un café porque piensa distinto que yo estamos mal de la cabeza ¿no? la historia nos sirve para entender el pasado pero también para entender el presente ¿qué es el 24 de marzo para cada uno de ustedes? para mí una seta de honor digamos en la plaza y trabajar la semana previa muy fuertemente en la memoria con mi fusión de historiador digamos recordarle a la gente lo que pasó en ese momento por lo menos darle la oportunidad me da mucha alegría en la plaza no me melancoliza me parece que me da mucha fuerza ver a tantos jóvenes que es lo que más te da fuerza la historia quizá como muy pocas disciplinas nos recuerda nuestros principios cuando nos recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos quitan las ideas nos queman las palabras no si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiera oír que oigan nos queman las palabras ay chicos encima que ese inteligente es re churro por favor que bombón un aplauso para los editores son unos capos la verdad que lindo regalo que lindo que lindo lo que nos regalas vos con tu pensamiento y con lo que nos enseñas muchas gracias y te veíamos con Darío con Darío Stangreiber y estás en muy pocos días el 15 de diciembre en el Teatro Coliseo están con mitos de la historia y la filosofía la verdad que con Darío hace ya varios años que estamos haciendo esto en muchas partes del país y lo que más nos encanta es que el 80% de los editores son jóvenes claro eso es maravilloso el público joven que desmiente este prejuicio de que no les interesa leer así que bueno va a ser una linda cita al Coliseo es un teatro grande además lo llenamos en octubre y como se dice por localidades agotadas volvemos el miércoles 15 así que ahí nos vemos y la verdad que es muy emocionante es un teatro muy grande de acuerdo de haber ido a tantas veces a ver a Le Luthier para mí estar ahí era la casa de Le Luthier te tienden las piernas perdón ahí arriba no fueron los locos de la azotea claro ahí empezó la radio en Argentina en 1920 los locos de la azotea mucha historia toda junta divino la verdad que un placer y bueno y con Darío pero vos y Darío lo van a somos hermanos con Darío nos queremos mucho y una admiración mutua muy linda y yo aprendo mucho de él y él aprende de mí así que hacemos a mí me encanta la historia la filosofía le encanta la historia yo me imagino que después de hablar entre Darío y él ¿con quién hablás después? después de hablar con nadie no la verdad que es lindo las demás conversaciones te parecen estúpidas es muy lindo porque por supuesto cuando vamos a comer después hablamos de cualquier cosa claro de fútbol de fútbol no no hablamos de de Icardi qué sé yo de Icardi cuando obvio vamos a contarte algo ya seguimos con BBVA con BBVA cuento con todas las herramientas necesarias para operar de manera fácil rápida y segura con solo una app puedo hacer de todo mira a ver uy mirá lo que pasó chicos pero cómo se fue tanto el programa y hablando de historia ya somos prácticamente historia negra no bueno vamos a una tanda volvemos y nos despedimos claro que sí muy breve la tanda ya venimos y se nos acabó pero qué pena llévenselo a su casa llévense un pili a la casa un Felipe para cada hogar en la Argentina eso necesitamos claro como país Felipe muchas gracias por haber estado gracias 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 por haber venido hermoso estar con vos vamos a la foto dale y a vos te contamos mientras tanto que ya llega Right Now con Julieta Camaño y que tiene a Patricia Sosa como invitada ay mirá que bueno vamos a escuchar un poco de música así que lo vas a disfrutar claro que sí vamos a salir ahí dale ponete lindo ponete bien dale gracias a ustedes por habernos acompañado este sábado divino damos vamos Juan no tenemos todo el día ahí va ahí va mirá mirá quién vino listo Felipe muchas gracias gracias corazón muchas gracias chicos la pasamos hermoso gracias a ustedes buen fin de semana chau chau nos queman las palabras si la historia escribe los que ganan eso quiere decir ¡Gracias!